5 legisladores de fiscalización en la Asamblea Nacional piden al asesor Santiago Becdals se excuse de continuar con la redacción del informe de borrador del juicio político al presidente Guillermo Lazo. Roberto Cuero de UNES aclara que jamás amenazaron al equipo técnico de la mesa. Miremos. El doctor no tiene nada que decir esto, pero para que el país sepa, había solicitado al presidente de que nos convoque a la comisión para establecer el calendario, el que debatamos, analicemos cada una de las pruebas y vayamos construyendo el informe. Que así debe ser el informe responsable y legal además. Nuestra preocupación es que vamos en el sexto o séptimo día y que recién estemos haciendo la situación cuando ya les hemos solicitado que se convoquen a la comisión como tal. o no vaya a ser que de este calendario están siendo un informe. Eso no lo podemos permitir, bueno. Por lo tanto, señor Lazo, insisto, artículo 232 de la Constitución del Público, usted ya tiene un interés propio y coincido con la asamblevista Bruno. Debería excusarse siendo usted el asesor y creo que la señorita sería también siendo otro asesor. Roberto Cuero de UNES desconfía en que asesores de la Comisión de Fiscalización elaboren el informe, para juicio político contra Guillermo Lazo. Veamos. Lo que hemos hecho es poner una carta donde grafica específicamente cuál es el rol de los asesores y cuál es el rol del asamblevista. Un asesor no puede arrogarse la función de un asamblevista. Un asesor no puede hacer valoraciones de pruebas en un uso político. Lo que debe hacer un asesor es construir el marco de un borrador de un informe. Pero hasta allí lo otro le corresponde a los asamblevistas. Por eso hemos hecho presencia hoy en esta reunión que ha sido convocada por un asesor de la Comisión, dicho sea de paso, un asesor que está construyendo el informe borrador y que ya se ha pronunciado vía Twitter en contra del juicio político. Es totalmente incompatible eso. Precisamente por eso, insisto, hemos venido. Y hemos venido aquí con ánimo de dejarles a ellos muy claro que la responsabilidad absoluta de este informe y la valoración de las fuerzas, dado que somos jueces sustanciadores de este proceso de un uso político, está en los asamblevistas. Por eso es nuestra presencia hoy. Ahora se dice cuál es su expectativa con respecto a... Y a todo esto el comentario final. Si Roberto Cuero desconfía, nosotros desconfiamos, todos desconfiamos. No entiendo qué hacen los asamblevistas de la Comisión. ¿Por qué no están elaborando allí con ellos ese informe? ¿Por qué tienen que ser los asesores los que tengan que hacerlo? ¿Por qué no hay asesores de parte y de contraparte para llegar a acuerdos? No puede ser que solamente un asesor sea el que maneje el señor Santiago Bectas. Ya basta, ecuatorianos. Nos están viendo la cara. Y eso ya tenemos que pararlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!